Música 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 ¿Cómo se llama tu hermano? Jostin Jostin, un saludo para Jostin Jostin, estoy jugando con tu hermano acá, vamos arriba Jostin Música Dale, a donde vamos Uy, te tiraste, dale Tengo radar, no viene nada Nada, nada, nada Estamos solos Estamos solos Estamos solos Luteamos Las chocitas acá Las casitas Si quieres lutear acá, no viene nadie No hay nadie, no hay nadie Voy a lutear las chocitas Aunque pendiente que hay gente que cae Como a la hora después, viene en el aire Esperemos que no, esperemos que no Esperemos que no Si me escucha bien Daithin Si, te escucho, te escucho, te escucho Cuando le dije que cuantos puntos tenía Ah, cuantos puntos Ah Estoy a la mitad No se bien la cantidad Me tengo que fijar De pronto tendrá por ahí 2.900 puntos Si, por ahí 2.900 Por ahí, estaba muy cerquita Me faltaban 50 puntos nomás Me faltaban 50 puntos para llegar Y perdí dos partidas Y perdí dos partidas Con Jenny, las perdimos Y bueno, perdimos 40 puntos en una Y perdimos 30 puntos en el otro Si, se agarraron los heroicos en Clack Tower Para mí perder 40 Para mí perder 40 es una punta baja Y Jenny perdió 70 Ya los está recuperando Porque veo que está jugando Te voy a descansar Te voy a descansar Yo también pierdo Y me voy a descansar No, es que Si perdés mucho Tenés que descansar Si no, no podés recuperar Si, porque es que No sé Uno comienza a salir de todo mal No sé, a desesperar No sé Si, ya no jugás bien Hay que pegarse una relajada Hay que descansar un poco Hay que descansar un poco ¿Quién es el líder del clan de ustedes? El Mac Dome Ah Bueno, si le querés El canal de Youtube tiene Tiene 200.000 suscriptores Ah, mirá Si querés también le podés decir Que me contacte para hacer El hace el 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 Craster El Craster ¿Crastea las partidas? Si, el también Pero por Nimo Ah, por Nimo Es que el tipo de estantes de suscriptores Lo que pasa es que a él le deben de pagar ya A Nimo le deben de pagar Si, ya le pagas eh Claro A mi no me dan ni la hora Le pido la hora y me dicen No, flaco Comprate un reloj Hola Que tiene 10.000 No, pero si usted comienza a llevar nivel Ya le comienzan a llegar a suscriptores Ese, el Donato Donato tiene nivel Osea Es bueno para hablar y dar risa y trate Eso tiene un nivel impresionante Si, si, si Es un Donato No es que sea tan buen jugador Lo que pasa es que además hace todo un show Es un Un buen showman Tiene una risa La risa sabe hablar No, no se Si, si, si Es un capo Y cuando la cara Si Necesito una mochila mas grande eh No tiene nivel 1 No tiene nivel 1 Tengo de nivel 1, si Tengo de nivel 1, si Esta como campea esta parte Si, esta es toda campea eh Porque Quedan 35 Está raro porque no he tirado nadie Espantoso Para que estuvieran dando Acá hay un hospital 2 Bien, voy La partida mas peligrosa son las de minas Que asco Yo estaba jugando al sol y me quitaron 41 Si, las de minas Las de minas son espantosas Le mandaron a de champán Las de minas son Son espantosas las de minas Yo tengo hielo ¿Vos tenes? Hielo Si, tengo 2 Bien ¿Tiene boca al 3? Aquí tengo una No, no tengo Dámela Para que pegue mas duro Dámela, dámela La boca al 3 creo que está Se agarra mas rango el arma Se mata Bien Lo que yo no uso mucho Yo no se si vos usas Son las cegadoras ¿Las usas? No, casi no Lo que es minas y cegadoras Son muy pocos Cuando estoy salvando Puntos Hay gente que agarra eso Y lo pone por todas las Las partes de la base Las minas Las minas si pongo Las minas si Pero la cegadora no No, yo tampoco casi la uso Acá echarco a 3 Tengo, tengo, tengo Lástima lo que Yo lo arregle Y entro y me encuentro Y me encuentro Echaré 4 Y adelante La bolsa de core 4 Si, claro Perdiste 1 Igual Esto, esto me parece Que va a estar re campeada Va a estar, se va a definir En las ultimas 2 Cierres de zona ¿Qué hacemos? ¿Seguimos a la derecha? ¿Vamos a la derecha? Si, pero digo Vamos a la derecha Allá arriba A ver que hay ¿Le falta más luz? Y yo tengo Me faltaría un casco Mejorar el casco Tengo 114 balas ARC Y 140 AMG Acá le, acá le Me quita a casa Me la hice Pronto tengo Dale En verdad No tengo espacio para más nada Así que Lo único que estoy buscando Es una mira Si encontrás una mira Hay gente, 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 gente Tenemos gente Están arriba, están arriba Es uno solo ¿Escuchaste? Chita Chita Pero usted es de Uruguay, ¿no? Sí, están arriba Sí, están arriba, Chita Ah, bien, bien, F Ya han sueldeado Están arriba, están arriba Traten de irse de frente Porque le van cabecero Siempre de ladito Avisame cuando suba Subimos los dos No los veo, ahí sí Está arriba, está arriba Tiene que estar acá Se metió acá adentro Está acá atrás Está acá atrás De pronto estaba salvando puntos Sí, estaba corriendo No, ese mal se perdió Tal vez también no vio y se hizo Sí, además Yo no sé si podía hacer un bot Porque no tenía Me parece que hasta no tenía Ni siquiera arma No lo vi ni siquiera armado Venga, agarremos el carro y nos vamos Dale, dale, voy, voy, voy Marqué la zona Marqué la zona Está del otro lado del puente La zona está del otro lado del puente Sí, sí Dale, manejamos, manejamos La zona está del otro lado del puente Sal kan, acá indones Sistигр Brett lenta ¡Jumpsí, marcha conmigo! Sistir Nos dejamos Arrt Horriller y aquí tenemos la pata como la agarrapata si, 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 que encontraste? agarrar, agarrar el lanzapapa el lanzapapa, lo agarraste? ya lo agarre agarrar el lanzapapa no hay nadie no hay nadie tu perro me pega cada susto la pantera la pantera pero donde es el barrio? no hay nadie, donde esta la gente? no hay nadie, donde esta la gente? si tengo una atras, tengo una atras donde estan? hay una atras pero hay gente que colocó para tener una decime una coordenada, donde estan? 300, 300 hay una atras tengo una atras, vine por atras si, vienen por atras si, vienen por atras vienen por atras, cuidado me estaban tirando a mi yo cubro atras cubro atras, cubro atras ahhh ¿Lo mataste? Si, si Bien Bien nosotros, eh Bien nosotros Tenemos uno atrás No Venga, 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 que estoy cubierto Estoy cubierto, hay que Yo había dos agarrados de la mano Yo me tumbé uno y pensé que era uno nomás Pero gracias por el matarlo, acá estoy Uy, es justito, eh Dale, dale ¿Tiene la curadora? ¿Querés? Si, si, tengo, tengo, toma Toma, botiquín No, no, dale, dale, dale Sigue lo bueno de disparar en cobertura Lo matan a uno y uno tiene que cubrir Si, si, si Tiene uno comiendo Póngase una pared por mí Ay, no Otra vez se me dio Se me guio Se me guio Se me dispara de ese muerto ¿Dónde está el hijo de la madre? Está en el pernivel Yo ya no tengo pared Yo tampoco Se lo pega durísimo Tienes el lanzapapas, eh Si, si, pero es que Esto es que el nivel no me deja No, se me han pegado durísimo Si, mi mamá nunca va muy bien Bueno, vamos, 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 vamos Bien, vamos Y aparte ir las patas Estamos adentro, estamos adentro Voy, voy, voy Hay gente adelante, gente adelante ¿Saltin, usted llámate a uno? Llámate a uno Hágale Bueno, mate a este, voy a dejar que lo mate ¿Dónde está? Sí, matalo, matalo Bien Uff Partida tensa Bien, bien, bien Sí, partida tensa, fue partida tensa Una partida tensa, pero muy buena partida Bien jugado con el Pro de Chita, eh, bien jugado Bien jugado